Bueno, este lo que lo vamos a compartir con la señora Graciela Culler, recordemos que está a cargo del Museo Ferroviario de la Municipalidad Binorma con todos los datos, nos va a contar cómo están trabajando de un tiempo a esta parte. Graciela, gracias por venir. Hola, siempre es un placer compartir con vos acá en este programa y también gracias por la posibilidad de que podamos informar de todo lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando a nivel municipio, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué nos querés contar? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo les cuento que el Museo Ferroviario se reinventó, digamos, con todo este tema de la pandemia, que muchas veces yo les digo a la gente no hay que tener miedo, sino que hay que ocuparse, hay que ocuparse con todo lo que es prevención y que creo que nuestra provincia se está manejando bastante bien todo este tema. Con respecto a lo que es el municipio, también el municipio, ¿no es cierto?, estamos abocados a todas estas tareas que nos permitió reinventarnos en esta pandemia y muchas de las áreas, de diferentes áreas, estamos colaborando, digamos, como para que la ciudad, ¿no es cierto?, salga adelante y realmente toda esta gestión del ingeniero Joffre, tener una ciudad inclusiva, una ciudad moderna, una ciudad turística. Y desde ese punto de vista, el museo trabaja, digamos, incesantemente sin bajar los brazos. En todo este tiempo hicimos muchísimas capacitaciones, porque también todo el personal que trabaja son chicos jóvenes, como yo siempre digo, chicos jóvenes, que se les da la oportunidad de poder tener un trabajo y expresar lo que realmente es para qué ellos se prepararon. La mayoría son guías de turismo, son chicos también preparados en todo lo que es en el profesorado de ciencias de la educación. Y tenemos también gente, digamos, coleccionistas, que se dedican al taller, a toda la parte también de restauración. Y constantemente se están, digamos, perfeccionando en todas estas cosas. Quiero decirles que el Museo Ferroviario no bajó sus brazos, no cerró sus puertas, digamos, si no lo podemos visitar, pero tenemos las puertas abiertas virtualmente, porque fuimos trabajando, acercando a la gente distintas alternativas, digamos, como para entretener, porque esto fue un momento también al principio de mucho temor, digamos, que no sabíamos, muchas incertidumbres, que no sabíamos para dónde ir. Entonces nos tuvimos que reinventar como todos los museos, ¿no es cierto? No solamente a nivel provincial, sino que a nivel nacional y mundialmente. Participamos de un montón de foros, de conversatorios, también estamos incluidos también dentro de los museos del NEA, que hace poco también hicimos, hubo varios foros, digamos, con todo lo que es la participación de museos del NEA. Hace unos días, el viernes, sábado y domingo, también tuvimos un congreso de museólogos del Paraguay, que fue muy interesante. Estamos armando una red a nivel de Latinoamérica, de museos ferroviarios, que interactuamos, interactuamos también y nos, cada uno transmite su experiencia desde el lugar, digamos, que está, desde el contexto que tenemos, como para ver cómo salimos a flote con todo este nuevo escenario que se nos presenta y de volver a reinventarnos. Entonces, esa conexión que también hace 15 días estuvimos en contacto con un conversatorio muy importante, con un foro que se realizó, nos convocó el director del Museo Ferroviario de la Nación. Así que también participó el Museo Ferroviario Municipal de Formosa y, bueno, y esto es un gran logro porque nos pudimos posicionar, digamos, el museo se pudo posicionar, no solamente a nivel provincia, sino que a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. Claro. ¿Cómo está reaccionando la gente tan acostumbrada a ir a verlos y tocar todo? Ahora, ¿cómo se reorganizaron? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es, nos manejamos a través de las redes. Bueno, al principio subimos, digamos, a través de, digamos, del Face, a través de YouTube. Te digo así como un ejemplo. Primero empezamos a interactuar, que nos mandaban, ¿viste?, cada uno su experiencia, aquellos ferroviarios, ¿no es cierto?, que, bueno, con tos, porque tienen tantas experiencias, digamos, nos fueron transmitiendo. Y eso nosotros lo fuimos subiendo en redes e interactuábamos con la gente, que tuvo, digamos, un resultado muy positivo. Después también pasamos series, así, de películas importantes, de trenes importantes del mundo. Bueno, trabajamos también con distintas efemeides, tratando, ¿no es cierto?, las efemeides no solamente, digamos, en todo lo que tenga un contexto histórico de la historia, a qué se refiere. Porque muchas veces vos decís, ah, bueno, es el día del trabajador, el día del... Pero la gente no sabe. Entonces, lo que tratamos de hacer también es que sea la educación informal. Eso es lo que tratamos de transmitir desde el museo, la educación informal. En lo que ya tiene que ver con esta necesidad de reinventarnos, ¿cómo lo han hecho ustedes? Bueno, nosotros en todo esto, en ningún momento, digamos, bajamos los brazos, como yo te dije, no nos asustamos, sino que nos ocupamos. En primer lugar, nos tuvimos que acatar, acatar las órdenes, ¿no es cierto?, que vino de nación, a nivel de provincia. Bueno, y como todos saben, el museo forma parte de la subsecretaría de cultura, turismo y deporte. Entonces, nosotros dependemos de esa área. Entre todos, trabajando en conjunto, porque gracias a esta buena gestión que tenemos también del ingeniero, el intendente Jorge Joffre, ya decimos, somos como una comunidad de trabajo, ¿no es cierto?, somos, estamos muy organizados, es un grupo, digamos, muy fuerte de trabajo. Entonces, nos volvimos a reinventar todos y a colaborar, como te dije, no solamente museo, sino que también colaboramos en otras áreas para salir a la calle, charlar con el vecino, de contarle de qué se trataba toda esta pandemia, que no tengan miedo, la forma de que se podía prevenir, digamos, siguiendo todo, por supuesto, el lineamiento que constantemente, como sabemos, el ministro nos está informando a través de la provincia. Bueno, y nosotros, ¿cómo reinventarnos? Dijimos, bueno, nos podemos trabajar, porque hace un año que el museo abrió sus puertas y fue, digamos, no tuvimos descanso, no tuvimos descanso porque era impresionante, más de 20.000 personas visitaron nuestros museos, visitó nuestro museo. Entonces, vos me decís, ¿cómo? ¿Cómo hicimos? Bueno, ¿cómo reinventarnos? También preparándonos nosotros. Cuando las puertas del museo estén abiertas, vamos a traer más propuestas para el visitante, para el turista, para los formoseños y trabajar mucho también la identidad, nuestra identidad, ¿qué es? El ferrocarril es parte de nuestra identidad, parte, ¿no es cierto?, de cómo se fueron todo lo que trajo el apogeo que trajo el ferrocarril a Formosa y que mucha gente no sabe, desconoce, cómo se fueron, ¿no es cierto?, planificando la ciudad y cómo se modificó urbanísticamente la ciudad a partir de la llegada del ferrocarril a Formosa. Pero aparte de ustedes, digo, de esto que me estás contando, tienen imágenes de todo, no solamente acá de Formosa, sino todo el interior también. Todo el interior. Esto fue un efecto dominó porque mucha gente del interior se comunica, estamos en contacto y te digo un efecto dominó porque muchos empezaron a abrir museos acá en el interior de la provincia, museos ferroviarios, porque acuérdense que todas las estaciones forman parte del patrimonio. Claro, sí. De los formoseños. Entonces, eso también tienen que saber, tienen que conocer para amar realmente su provincia, como siempre, ¿no es cierto?, decimos, porque si desconocemos cómo vamos a saber de dónde venimos, cómo fue nuestro principio, cómo Formosa y también cómo ciudad, cómo se fue, fue evolucionando, no solamente todo el interior, toda la provincia, sino que nuestra ciudad. Y yo creo que ya se van a dar cuenta también con esta gestión que realmente lo lindo que está Formosa. Gracias, Graciela, por el tiempo. Gracias. Sé que estás con un Zoom dentro de poquito. Exactamente. Te liberamos. Bueno, muchas gracias y los invito, ¿no es cierto?, que entren a nuestras páginas para seguir interactuando con el Museo Ferroviario. Face, Instagram y bueno, es lo que yo puedo decir. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros por hoy nos estamos despidiendo o nos vamos a encontrar mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias. A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor Y olvidarás su sexo y color 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 Y olvidarás su sexo y color